7.000 recién nacidos mueren cada día durante el primer mes de vida en todo el mundo. Entre las causas principales destacan los partos prematuros o el bajo peso al nacer, la asfixia perinatal y las infecciones neonatales. Por este motivo, Médicos Sin Fronteras ha preparado la campaña Superbebés en la Plaza de la Encarnación de Sevilla con el fin de mostrar cómo son los primeros minutos de vida en crisis humanitarias. La campaña Superbebés es una campaña que hacemos desde Médicos Sin Fronteras con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la mortalidad en recién nacidos. En bebés que tienen menos de un mes de vida, donde en los últimos 30 años la mortalidad de menores de 5 años se ha reducido mucho, en el caso del 50% de las muertes que sigue habiendo, son de neonatos, de bebés con menos de 28 días de vida. En esta iniciativa con Múñecos Bebés Hiperrealistas se podrá practicar el método canguro y aprender a identificar los signos que alertan de una infección neonatal o asfixia. Creemos que es importante porque aquí tenemos técnicas mucho más avanzadas, tecnologías mucho más avanzadas, pero queremos que la gente sepa que cuando tenemos bajos recursos también podemos sacar adelante a muchos bebés. Es cierto que las cifras de mortalidad en el mundo son muy altas, si las comparamos con Occidente son mucho más altas aún, pero es importante que la gente sepa lo que hacemos, se sensibilice y también se una a causas como Médicos Sin Fronteras apoyándonos para que podamos seguir trabajando con estas personas. Médicos Sin Fronteras